¿Y dónde está o dónde está? No, pero no consigo. Sí, porque... ¡Oye, alguien que me ayude, hombre! Porque no... ¿Qué ha dicho ni bicha? Se me olvidó para hacerle. Vale. Este es nuestro pan de pájaros. Buscamos una huerta para nuestro amigo Lupipote, ¿no? Buscamos una huerta para nuestro amigo Lupipote. Para que tenga donde vivir. He hecho unos carteles que ponen se busca huertos gratis. Porque queremos plantar, cultivar y muchas más cosas. Porque así nos divertiríamos en la vida y plantaríamos cosas como patatas. Puede. Hacemos trabajo ahí. El número de teléfono va a ser 623-3747. Por favor, vamos a informarnos en nuestro anuncio de... Se busca huerta... Ese no es el número más fácil. Esa es la idea. No tienes que inventar. Mira cómo es, tío. 6, 20, 36, 9, 8, 7, 6. Perfecto. Perfecto. Estas son las flores de primavera porque me gustan las flores. Se busca flor para la moneda. Muy bien. Muy bien. ¿Cuando queráis? Se busca huertos. Casera de la tierra. Y sin dinero. Se busca huertos. Sin dinero. Adiós. 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 Aquí pues he puesto una flor y varios dibujos en cada canción. ¿Qué tienes o qué no lo utilices y no lo utilices? Por favor, déjalos y os dejaremos merendar con nosotros. Muy bien. Le damos un aplauso a Diana, muy grande.